La muerte de un ser querido. Ya sé lo que duele cuando se muere un ser querido, ya sea una mascota, un amigo o un familiar. Y eso es lo que se me acaba de pasar hace ocho días. Es que mi perrito Nico, de cuatro meses, se murió por el parvovirus. El parvovirus es un virus que ataca cachorros y razas en específico como Dobermans, Rottweilers, Chih Tzu y Dogos Argentinos, entre otros. Pero hoy no estoy para hablar de eso. No sé si sabían que al morir un ser querido pasamos por cinco fases del duelo. La primera es la negación. Es la primera reacción. Es cuando decimos, ay no, esto no está pasando o no es verdad. Pero realmente estamos fantaseando para amortiguar el golpe que es al recibir la noticia. Pero como nos damos cuenta que estamos fantaseando, nos salimos de esta fase. La segunda es la ira o el coraje. Es pues muy simple, nos enojamos así, nos molestamos con nosotros mismos incluso, buscamos hasta culpables. Pero esto es producto de la frustración que se siente cuando alguien se muere, ¿no? La tercera es la negociación. Esto mayormente es fantasía, que se crean realidades que, por ejemplo, decimos que podemos hacer tratos con Dios. La cuarta es el dolor o la tristeza. Esta es una de las más duras, ya que nos arrepentimos y nos sentimos así mal porque perdimos a nuestro ser querido. Pero ya nos enfocamos más en la realidad, ya no empezamos a fantasear así de que, ah, esto no es cierto. No, ya decimos, no, ya, esto es cierto y ya pasó. Y la última fase es la aceptación. Es cuando decimos, ok, ya pasó, no puedo hacer nada más y tengo que ya pasarlo. Entonces, poco a poco te vas recuperando y ya vas diciendo, ya no pasa nada, pero ya notas, ya que no tienes cansancio y las emociones tan fuertes como es el dolor y así, y ya obtienes la paz. Pero al principio, mi perrito se estaba enfermándonos y yo pensaba que mi perro pues iba a salir sano de la veterinaria, pero ya estaba tres días internado y decían que ya estaba mejorando, sí. Y hasta un perro tuvo que donarle sangre para que resistiera el ataque del virus, pero tristemente al amanecer, el tercer día dejó de respirar. Mi hermano y mi mamá lloraron demasiado, pero la verdad, todavía no venía lo malo, ya que luego me tuvo que tocar sufrir. Me llegó la noticia a mí y sentí así un vacío en el corazón y ahí es cuando llegó la etapa de la negación. Cuando dije, no, esto no está pasando y no, empecé a llorar. Actualmente estoy entre la fase de dolor y aceptación, pero siempre me pongo a pensar los momentos bellos y felices que estuve con mi perro Nico y cada vez que lo recuerdo siento una emoción de nostalgia, felicidad y hasta enojo. Sé que superar estas fases es muy difícil, la verdad, a mí también me pasó, de hecho, mucho antes recordé esto y me puse a llorar, pero ya superé esto y puedo estar bien. Y aquí los dejo para aguantar las lágrimas, pero esperen, quiero agregar algo, que si les toca este caso de que se muere un ser querido, por favor no lloren o se sientan mal, porque solo recuerden los momentos felices y en los que lo disfrutaron para que nunca lo olvides. Pero Nico siempre quedarás en nuestros corazones. Y gracias, soy Manuel Abraham Moreno Hernández y nos vemos en la próxima videocolumna de la Generación Touch. Gracias. Adiós. Adiós.